hola buenas qué tal cómo están espero que estén muy bien de lo mejor de esto aquí hubo un nuevo vídeo de opinión de videojuego y en este caso que habla acerca de un videojuego que no entra a la primera vista y tampoco es que sea un videojuego para todo el mundo y ya les digo por qué porque este juego aparte de tener algo troll tiene algo que oculto y que la verdad lo tienes que jugar para poder descubrirlo porque al principio este juego puede tener una temática infantil puede tener una temática más que todo para un juego de niñas un juego de niñas pequeñas pero dentro de sus entrañas dentro de este videojuego oculta algo y oculta ese pequeño terror rpg que lo hace único dentro de la gran categoría de estos tipos de juegos y la verdad es que este videojuego es un juego que todo el mundo tiene que jugar si le gusta mucho los videojuegos rpg de terror porque este juego tampoco es que le agrade a todo el mundo y tampoco es que sea para todo el mundo y en este caso quiero hablar acerca de dreaming mary este videojuego que al principio puede parecer un videojuego infantil para chicas o infantil para niñas que se hace después uno de los videojuegos más perturbadores del mundillo de los videojuegos hecho con rpg maker y que también tiene una historia bastante interesante y bastante fuerte y en este caso pues dreaming mary como les he dicho antes un videojuego hecho con rpg maker pero algo peculiar es que entre un scroll su cámara su screen no es de vista desde el cielo sino que una vista en 2d como si fuese un videojuego plataformas estilo mario estilo son y cosas así y eso al fin y al cabo llega a llamar la atención porque no es como que lo típico que se encuentran los tipos de videojuegos de terror hecho con rpg maker no sino que es como que algo más diferente en el tema de su cámara y te y que también como plasma el videojuego en esta cámara la verdad es que no lo hace nada mal sigue manteniendo una atmósfera de terror que llega a funcionar bastante sigue manteniendo su atmósfera quitando lo terrorífico o sea al principio del juego y que la verdad se mantiene muy bien porque normalmente estamos acostumbrados a una vista desde el cielo no una vista de esta forma y pues de mi madre de un mary perdón lo consigue bastante bien tengo que decir que este videojuego en tema de historia es muy interesante y haga ciertas cosillas de yuveniki por ejemplo de los sueños que es una niña que tiene sueños que tiene una felicidad bueno en caso de lo que agrada yuveniki son los sueños pero en sí tiene su propia personalidad en el tema de historia básicamente que somos una niña que entra a un mundo de sueños y que en ese mundo de sueños tenemos ciertos npc aunque hay ciertos npc compañeros que nos ayudan a divertirnos a tener cierta felicidad pero que en la vida real la pobre niña está sufriendo depresión tristeza traumas y un montón de cosas que van a ir descubriendo a medida de que avanza en el juego y viendo los secretos que contiene el videojuego no es un juego tan largo y yo me lo posee como una hora y media la verdad y no es un juego para nada largo pero a mí sinceramente el primer final pues no me costó absolutamente nada fue hacer de unas pequeñas traídas a los npc y obtener sus plumas no más recuerdo su creo que sí creo que eran sus plumas y pues llevárselo al lobo y pues abrir lo que es el árbol de la felicidad creo que era así pero y después había otro otra ruta que era una la ruta de por sí de terror que es aquí vamos a este juego este juego tiene una temática tiene una ambientación muy pastelosa al principio pero después cambia a terror y quiero dividir mi opinión en este punto en la parte pastelosa es un videojuego que sí puede ser para chicas y que hoy no está nada mal el tema de dibujado de los escenarios de los personajes todo estaba bastante bien y también los con también los controles que están muy bien con muy bien bonito también que los gráficos a pesar de que están hechos con rpgm que normalmente las personas cuando cuando ven videojuegos hechos con rpgm que puede ser un gráfico que nada bueno realmente gráficamente este videojuego es destacable dentro de su categoría y mundillo y la verdad es que eso no hay que negárselo a mí me encanta muchísimo lo gráfico de este juego y cómo están diseñados los entornos e igual la ambientación desde bares desde unas zonas con estatuas desde la propia el lugar donde se desarrolla el juego el árbol de la felicidad todo la verdad que está bastante bonito y con ese color rosa que destaca bastante y si este juego tiene poco color pero la hora de haber un color es muy importante en este caso el color rosa que destaca mucho esta cierta felicidad y también los colores oscuros ya sea el negro el rosa más oscuro e incluso morado que destacan la tristeza y el terror que hay detrás de ese mundo de felicidad la verdad es que se ve como han hecho los entornos como los entornos muestran ciertos mensajes de que no te di cuenta el juego lo hace de una forma increíble y la verdad es que esos detalles me encantan demasiado a la hora de jugar un videojuego y en este caso de dormir mary lo cumple bastante bien también que jugablemente es un juego que está bastante cómodo la chica responde muy bien a los controles y hay como he dicho antes su apartado de terror pues es destacable tampoco no es el terror más gore o más fuerte que te puede encontrar un videojuego pero si es un terror algo engañoso y algo único si hay screamers si hay escenarios se va mucho más por el entorno de los escenarios terroríficos no más que un simples monstruos sino que se van mucho por escenarios terroríficos y la verdad es que eso lo hace bastante bien y lo consigue muy pero que muy bien y por otros aspectos también algo que me ha encantado este videojuego que lo hace bastante original es que al principio tenemos una vocecilla de ya sea en inglés o ya sea en español que nos indican las instrucciones los otros los objetivos que tiene que cumplir mary durante ese mundo y la verdad es que es un detallito que está bastante bien en este caso yo lo jugué en su versión de español y que oye estuvo bastante bien y me gustó muchísimo que hayan implementado eso porque la verdad era un toquisito más de originalidad dentro de estos tipos de vocecitos que siempre te explican las cosas con palabras sino que aquí te lo explicaron con un audio y en este caso pues en audio en español pero también está en inglés y eso le da muchos pero que muchos puntos también algo que quiero destacar es que los npc pues pueden ser muy sencillos la verdad pero los que más me han gustado son el lobo porque luego de verdad que tiene un carisma y que también al principio puede ser un poco si bien chévere kawai pero ya una vez que no empiezas a hacer lo que lo que él quiere empieza a ser un poco más malvado y la verdad es que este tipo de personaje como que me llega a gustar mucho que te sientes que te ocultas ciertas cosas y que no te lo muestran todo al principio y eso la verdad que me guste también que mary me gustó mucho la historia que se desarrolla durante ella pues como la protagonista y pues esa historia me gustó y también algo que quiero decir es que este juego les digo es muy único es infravalorado a mil de verdad es súper hiper mega infravalorado yo sinceramente opino que todo el mundo tiene que jugar este videojuego porque la verdad que te engaña de una forma increíble te engaña aunque sea un aunque sea sencillo y gráficamente no sea un juego que sea lo mejor la verdad es que la forma que te engaña es increíble porque otro ejemplo de videojuego rpg que estamos con este caso es undertale undertale pues tú sabes a dónde estás yendo porque si vas por la ruta genocida pues estás matando 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 y tú sabes que ese que ese videojuego se vuelve un poco terrorífico un poco un poco que vaya a cambiar aquí no aquí directamente haces el objetivo para entrar a la verdadera verdad que tiene el juego que oculta el videojuego y cambia pero de una manera muy drástica y eso me encanta porque no es como es como que de todo ese mundo feliz de todo ese mundo alegre se oculta algo bastante fuerte y eso me encanta demasiado y eso le da un mensaje bastante fuerte al videojuego y por eso es que yo considero este viejo infravalorado y un videojuego de que todo el mundo tiene que jugar es muy destacable muy destacable tanto en el mundillo de los rpg de horror tanto en el mundillo de los videojuegos indie la verdad es que un juego destacable y que en mi opinión lo considero muy buen juego lo malo eso sí es que es bastante corto los npc aparte del lobo no son en especial sinceramente el bibliotecario el pc que está en la biblioteca que creo que era un una especie de pájaro un pajarraco bueno si me cuenta cuentos interesantes y tal pero tampoco es que según los npc que vayan a hacer tan profundo la verdad el lobo si es el que me cayó bien pero tiene unas personalidades un poco un poco básica la verdad pero al fin y al cabo cumplen con el primer objetivo de cara que es hacerte feliz que hacerte entretener en ese mundo pero cuando cambia el juego ya cambia completamente y eso de verdad me encanta demasiado y también quiero decir antes de finalizar este vídeo que este juego en banda sonora es muy destacable solamente estarán escuchando su banda sonora porque vamos no tiene nada de pérdida cuando empecé a jugar es cuando por primera vez abrir este videojuego y me recibió con la canción de Dreaming Mary la canción principal yo dije wow este juego es increíble y lo fue fue una gran experiencia musicalmente en banda sonora sus canciones este juego es muy destacable me ha encantado desde la canción del mundo del menú hasta las canciones dentro del videojuego de sus primeras ambientaciones del mundo de pastel bueno no el mundo del pastel pero el mundo con con los colores de papel de pastel perdón el mundo feliz y también me ha encantado lo que es en las ciertas melodías en el mundo de terror y esto es destacable y eso hay que decirlo no hay que negárselo a este videojuego y en sí debería jugar Dreaming Mary es un videojuego que entiendo y entiendo perfectamente que no destaca bueno o sea si destaca pero un juego que no entra a primera vista a eso me refiero es un juego destacable pero no entra a primera vista y que no a todo el mundo le gustará la verdad pero sinceramente si buscas una experiencia drástica de horror y que cambie de una forma muy pero que muy brutal y notable te recomiendo a Dreaming Mary la vas a pasar bastante bien y te engaña de una forma increíble espero que haga muchísimo este video de una like porque el me gusta seguir en mi canal por si quieren mucho más video ya saben en la descripción tengo mi página de figura nuevo streaming todos los días está mi canal secundario donde subo contenido de anime y ya saben en los comentarios me digan mis videojuegos porque yo les espero que yo un besito a todos y nos vemos hasta la siguiente y Gracias por ver el video.